Las demandas más urgentes en Juliaca y Desaguadero, como la construcción de un sistema de agua y desagüe, serán atendidas este viernes por el presidente Pedro Castillo cuando realice una visita de trabajo en la región de Puno. Pero queridos hermanos, ¿de qué manera solucionamos los problemas? No hay otra forma si no nos sentamos a dialogar las partes que tienen que dar una salida inmediata. Señor ministro, el viernes vamos a Juliaca y solucionamos este problema. No podemos dar más tregua a estas cosas. El mandatario dijo que a pesar de su ajustada agenda, escuchará de las propias autoridades las necesidades del pueblo.